La caribeña y suelta a la pierco. La caribeña y suelta a la pierco. Y pidiendo víctame Ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, caramba Entrando al fin de semana, pido vino pa' mi mesa Pensando que viene el lunes, ya me duele la cabeza Ya viene el lunes, caramba, caramba Ya viene el lunes, caramba, caramba No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. La Marilyn. La Marilyn. La Marilyn. La Marilyn. Y no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Caramba, ya viene el lunes, caramba. Los lunes son dinamita, mi cabeza va a explotar, el reloj ya está sonando, tengo que ir a trabajar. Me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita. Mira qué bueno es beber, mira qué bueno es gozar, mira qué bueno es gozar. Me duele la cabecita, me duele la cabecita, me duele la cabecita. A Tonche le hace, a Tabo le hace, soltero le hace, y a Chavana le hace. Ay, 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 ay. Me gusta esa vaina soltero. Gracias, muy amable, qué ritmazo como siempre, qué alegría con la sonora caribeña. Tierco es toda una garantía de entretenimiento donde quiera que se presenta. Wendy Marisol nos lo está demostrando aquí en este programa de televisión. Así que le saludamos con todo gusto y con toda la energía una vez más, Wendy. Así es, soltero, con canciones como estas. Yo creo que si esa canción la pones el lunes de no voy a trabajar, si te dan ganas de trabajar. Y aunque no tengas ganas de trabajar, bueno, pues estás trabajando con ritmo, con alegría, con la música de la sonora caribeña. Claro que sí, vamos a continuar, tenemos más historia de la música tropical, porque hoy Pierco, que es un gran amigo, y con esta sonora caribeña, estamos, bueno, para que más o menos la gente nueva, con la gente que ya vivió esto. Para aprender, para ver, para conocer. Exactamente, Wendy Marisol, porque por ahí viene la sonora meri, meri, qué, oye, Pierco, ¿te acuerdas de una muchacha muy famosa? Sí, señor, de la marita. ¿Sonora qué? Caribeña. No. ¿Cómo lo puedo decir? Otra, otra, meri, una india. Meli Yara. Meli Yara. Eso es lo que yo quería decir. Él está igual que yo. Oye, Wendy, ¿te acuerdas de una muchacha bonita? Yo, sí, claro. Bueno, vamos ahora con la sonora que tenemos hoy, que es la estelar del programa, Wendy. El cuchicuchi, soltero. Ahí les va, la sonora. Le paso a la alegría. Échale. Vámonos. Caribeña, soltero. Esa vaina. Oye, Jesús soltero. Para toda mi gente de México, Estados Unidos, Chiapas y Miguel Alemán. Oye, mi hermano, escucha esto. Y mi gente de la sonora. Y mi gente de Ciudad Juárez. Sonora. Inesperable. Inesperable. De Sonora. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Si mi gente de la sonora. ¡Qué chicas carayunco! Ay, que te cuento escapar. Ay, qué chiquito. Mi cuchicuchi. Ay, qué bonito. Es un peluche. Ay, qué bonito. Mi cuchicuchi. Ay, qué bonito. de la zona y cuál es esa mami ¡Me gusta! ¡La Marilyn! ¡Ay, qué bonito, mi cuchicuchi! ¡Ay, qué bonito, es su peluche! ¡Ay, qué bonito, mi cuchicuchi! ¡Ay, qué bonito, es su peluche! ¡Oye, Luis Enrique Tonche! ¡Te amo, Tonche! ¡Eres mi hermano y el tutus! ¡Me gusta! ¡Me gustan los aplausos, Wendy! ¡El ritmazo de la sonora caribeña, mis amigos, aquí! ¡Pura energía, mis amigos! ¡Wendy Marisol, como dice la canción, estoy feo, pero estoy de moda! No, no es cierto, a mí se me dice, no hay cantantes, o la mayoría no están feos, cantan feo y están de moda, que es otra cosa, pero que están feos, no. Sí, Wendy Marisol, mira, aquí está Pierco que canta. Bueno, el tigre sí, Pierco está guapísimo, guapísimo ese negro. Papurro, papucho, ¿cómo le dices a las muchachas? ¿Papucho? Papucho, no, pues hay muchas maneras. Muchas maneras. ¡Ahí les va la robamarido! Yo no sé de dónde le agarró el Pierco y la sonora caribeña. ¡Échale! Oye, Tonche, te amo, papá. ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Que yo soy una señora y ella es un caso perdido. No lo ves, que tiene ella, no puede compararse conmigo. Que yo soy una dama y ella es un caso perdido. No lo ves, es una cualquiera, con nada le cuesta. Con cuatro cervezas, con cualquiera se apuesta. No puede compararse nunca, nunca. A una señora de respeto como yo. Y es congadora, con todo le intenta. Tante atrás parece, mentiras te cuenta. No puede compararse nunca, nunca. Recuerda y dile que te ha dado más amor. Quédate con ella. Jesús Soltero Junior. No vale más que yo. Jumia. Sonora caribeña, mami. Mi gente de Tamaulipas. Tu abuela. Sonora caribeña. No puede compararse conmigo. Que yo soy una dama y ella es un caso perdido. No lo ves, es una cualquiera, pues nada le cuesta. Con cuatro cervezas, con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Y es vocadora, que todo le inventa Con tal de atraparte, me tiraste cuenta No puede compararse nunca, nunca Recuerda y dile que él te ha dado más amor Rosa Isela Quédate con ella, no vale más que yo Oye, Junior Martínez Rosa Isela Wendy Marisol Oye, qué rico Mari Romo Me gustan los aplausos, Jesús Soltero ¡No, hombre! ¡A quién no! ¡Qué ritmazo, qué música de veras, mis amigos! Me gustan los aplausos y los piropos y las muchachas Todos les gusta, sí, se están preparando allá ¿A poco sabes? Mira, míralo, míralo, míralo ¡Échale, Pierco! Báilenle aquí, báilenle aquí, ahí ¡No te vayas, no te vayas! A ver, a ver, a ver, una señorita A ver, una muchacha de Linares Venga, una señorita de Linares aquí Una que baile Porque aquí está este toro bravo A ver, enseña ¿Quién suele? ¿Quién va a ir? ¡Échale! A ver, vamos a ver, ahí está Le dije a la presumida Que si me lavaba el paño ¡Excelente! ¿Qué tal? Muy bien No, no, no Ya anda bravo, anda bravo Alredita, alredita Súbele, súbele, súbele Y apúntese Porque la piso Y puro corcelos, primo ¡Humbringaro! ¡Báilala! ¡No, ya, ya, ya! ¡Cómo te la pagas la pisa! Muy bien Un aplauso para Pierco Y su sonora caribeña Mis amigos, señoras Y señores Y ahora para que vean De qué está hecho Esta sonora Este ritmo Y esta música Vamos ahora con Chabela Chávez ¡Sale Chabela Chávez! ¡Vámonos! Me gusta esa vaina Oye, tecladista de la fiebre loca Mi pantalón Se me rompió Mi pantalón Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la Sultana La tierra de los fligueres Para la Sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chávez Para la Sultana Nos vamos mañana Chávez Para la Sultana Oye, fiebre loca Pa' que me la pones nerviosa ¿Sí? ¡Ay, Chabela Chávez! Mi pantalón Se me rompió Mi pantalón Ay, Chabela Chávez Tú sabes A lo que sabes Ay, Chabela Chávez Tú sabes A lo que sabes Dame gusto Chávez Contigo quiero Empiernar Dame gusto Chávez Contigo quiero Empiezarme Mi pantalón Se me rompió ¡Tonche! Mi pantalón Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la Sultana La tierra de los rayados Para la Sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chávez Para la Sultana Nos vamos mañana Chávez Para la Sultana Me gustan los aplausos Bien mis amigos Aquí estamos Con una agrupación Que oye Te habías perdido Te habías perdido Porque tienes una calidad Increíble Muchísimas gracias Señor Soltero Y quiero agradecer A toda la gente De Multimedio A Ángel Tamés Y a todos ustedes A sus hijos Que me están dando Ahora sí que el impulso Para yo llegar A todos los hogares Con toda la gente De México Y de Estados Unidos Y de muchas partes del mundo Si se le nota Que es de la República Dominicana No se equivocaron ¿De qué parte De la Dominicana? De la capital De Santo Domingo República Dominicana También tengo varios músicos Que son de allá Los trompetistas Sí los trompetistas Traemos el Saoco Traemos la rumba Y el Guachachá La cosa caliente La vaina está caliente La vaina está caliente Conmigo aquí La señorita se llama Erika Ramírez Erika Ramírez ¿De dónde es usted? Erika Ramírez Yo soy de aquí De Monterrey ¿Y cómo le creyó A este hombre De venir a formar aquí? Caí en el engaño No, no, no es cierto Wendy Marisol Rosa Isela ¿De dónde es? De aquí De Monterrey También Bueno, es que le tiene Que echar también Machacado él ahí Un poquito de todo Tiene que hacer Todo este menjurje Porque si no, no funciona ¿Verdad? Claro, claro Sí, pero la cosa es que Con todo mi grupo Con toda esta gente Que tienen muchísimo talento Los uní Los busqué Como buscar una Una aguja en un pajal Encontré Todos estos músicos De muchísima calidad Y le vamos a dar Y le estamos dando Mucha, mucha calidad Al público A toda la gente Donde nos presentamos Y ahora con este video Que les estoy invitando Que nos vean por Telerritmo Este video Que me hizo el gran favor Mi compadre Luis Enrique Tonche Ya que Oscar Soltero Junior No, no Espérate Déjame Ahí les va Ahí les va Espérame, espérame Espérame No, no No defiendas No, no Eh, luchador Mira, está el luchador ¿Verdad? El luchador Sí Es luchador Es lioso Es lioso ¿Tú llegaste a México ¿Tú llegaste a México ¿Tú llegaste a México como luchador O como cantante? Como luchador Como luchador Al perder todas las luchas Tuvo que dedicarse a cantar No, no, no ¿Cómo a perder? No, no, no Yo siempre fui un triunfador Chéquenlo en el YouTube En el Internet El hijo de Pierrot El hijo de Pierrot Pierrot es una leyenda en México Y el hijo de Pierrot también Solo que yo dejé Tuve que abandonar la lucha libre Por muchas cosas Y me dijeron Oye, ahora deja la lucha libre Y de cantante Le dije Pues si canta Espinosa Paz ¿Verdad? Por eso, ves La canción te decía No, están feos Cantan feos Mira, allá No, no Deja lo que hable Que no lo voy a echar De culpa a nosotros, ¿eh? Deja lo que hable Habla, habla Aquí en este programa Es sinceridad Habla, usted diga Aquí puede decir Lo que usted quiera Dígalo A mí me gusta la música A mí me gusta la música Desde que nací El dominicano Nace bailando En mi país Hay un dicho que dice Primero música Y trabajo después Yo tengo dos ídolos Dos ídolos Los mexicanos Pedro Infante Y Jorge Negrete Que adoro Se llama Lalo Mora Y Vicente Fernández Mis ídolos Esos son mis ídolos Con eso sí Bonito ¿Alguna vez Has cantado con Lalo Mora Algo? No, no, no Hay que invitarte Cuando venga aquí De haberlo sabido Tu sueño Tu sueño Grande de cantar Una canción Con Lalo Mora ¿Cuál sería? Me refiero a ti Esa canción Esa canción A mí me hace llorar A mí me hace llorar Porque yo tengo Unos hijitos Muy lindos en México Que es lo que yo estoy buscando El patrimonio de ellos Porque aunque sean negritos También comen Los negritos son hermosos No me lo hagan menos Mi negrito Entonces Soy el fruto De aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Bonito Y el otro Y el otro El otro El otro El otro El otro Artista que admiras Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido De tu vida? Un saludo Para don Vicente Fernández Allá en Jalisco Muy bien Muchísimas gracias Felicidades Mucho éxito Que lo vas a tener Y al estar en ese programa Te van a llover Más música Soltero Más música Más música Queremos escuchar Más música Más música Adelante Al escenario Más Más Otra Éxito Éxito Amiga Mi enemiga Amiga Mi enemiga Soltero Van a contar Pero Mientras que ellos Se instalen Soltero Miren nada más Iluminación y audio El mejor renta De iluminación y audio No hay nada más Que el Rigo Music La información está En estos momentos En su pantalla Dan descuentos Si dicen que lo ven aquí Ahora sí tenemos A la caribeña Se llama Amiga Mi enemiga Y esto se llama Amiga Mi enemiga Marirumbo Yo no voy a ceder Te lo digo como amiga De una vez Sé que tú lo amas también Y no estoy dispuesta a verte No, no, no lo voy a negar ¿Por qué, hombre? Solo pienso en él Perdóname Me quiere y pertenezco a él Lo siento, no te quise ofender Amiga, no te quise ofender Amiga, no te quise ofender Amiga, no te quise ofender Por causa del amor Tenemos que llorar Amiga, no te quise ofender Por causa del amor, perdemos la amistad. Potosí, Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán, Producción de Muñoz, Ciudad Juárez, La Inesperable. Con la mano arriba, mano arriba. Arriba, arriba, arriba. Me gusta esa vaina. No, no voy a acceder, te lo digo como amiga de una vez. Sé que tú lo amas a pie, pero estoy dispuesta a verte. No, no lo voy a negar, solo pienso en él, perdóname. Me quiere perder esto a él, lo siento, no te quise ofender. Amiga, mi enemiga, por causa del amor, tenemos que llorar. Amiga, mi enemiga, por causa del amor, perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor, perdemos la amistad. Amiga, mi enemiga, por causa del amor, perdemos la amistad. Me gustan los tequilas. Público hermoso que nos acompaña aquí en Pura Energía, ¿cómo empezamos? Vamos a terminar con pura energía, con pura música tropical, Wendy Marisol. Así es, solteros, estamos acá arriba. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué ritmazo, qué grupazo, siempre un gusto tenerlos aquí con nosotros. ¿Dónde los encontramos? Las redes sociales. Se llama Pierco Sonora Caribeña. El YouTube también se llama Pierco Sonora Caribeña. Ya viene el lunes, muchísimas gracias a toda la gente de San Luis Potosí, de Reynosa, Tamaulipas, de todo lado, muchísimas gracias. Gracias por querernos, México. México los amo. Sonora Caribeña, solteros, está aquí en Pura Energía. Terminamos el programa Pura Energía. Mis amigos desde Monterrey, les esperamos la próxima emisión. Primeramente Dios, la Sonora Caribeña. Wendy, qué ritmazo. Y nos vamos a ir bailando, ¿de acuerdo? Con el baile de la vela. Wendy Marisol. Jesús Soltero. Así que buena onda, el baile de la vela. ¡Adelante, Pierco! ¡Adiós! Ni la fiebre loca. Baila así. Vamos a bailar el baile de la vela, vamos a bailar el baile de la vela. Moviendo la cintura, moviendo la cadera, el baile de la vela es pura gozadera. Moviendo la cintura, moviendo la cadera, el baile de la vela es pura gozadera. Vamos a bailar el baile de la vela Oye, entonces, Tamaulipas, Coahuila, Monclova Oye, estamos morantes, tú sabes cómo se baila la vela No, no sé Te pones una manita en la cabeza Oye, Nacho Prende la vela, prende la vela Que se ponga colora, que se ponga colora Porque esto es para bailar Y vamos a bailar Chispa y canela, chispa y canela Chispa y canela, chispa y canela Es de pura sabrosura, pura sabrosura Pura sabrosura, mamá Ahora todos bailan El baile de la vela Si te da la tembladera El baile de la vela Con el baile de la vela El baile de la vela Lo baila Junior El baile de la vela Ahora todos bailan El baile de la vela Con el baile de la vela El baile de la vela Lo baila Jesús Soltero Junior Y lo baila El baile de la vela Oscar, soltero. Este paso, quiero que se lo aprenda Nacho y lo haga en la fiebre loca. Nacho, este paso, díselo, díselo tú. Nacho, este paso, díselo tú. Mi cumpleaños, S31, lo baila Soltero, Wendy Marisol, los de fiebre loca, el Choco, el Junior, y también lo baila Martín Mota, Manigá, Erika, Rosa Isela, Tigrín García. El baile de la vela, Beto, el baile de la vela, Triste, el baile de la vela, y también lo baila El Camarón, el baile de la vela, y lo baila Mi mamá. El baile de la vela, y el baile de la vela. Gracias.